¡Uno, no, no! ¡Uno, no, no! ¡Uno, no, no! Ok, ok, ok ¡Ey, ey, ey! Este pibito todo me parece que lo entiende Voy a enseñarle con consejos que es el que pretende Este no puede hacerlo, es el CMK Y hacerme caso que este niño aprende Aprende a rapear, aprende a hablar, aprende a hacer algo de más Que no puede demostrar y no es vital Que este poder está por procesar A fuego lento quemo y te empiezo a matar Por dentro como si fuera fenomenal Este es un kilo brutal que no puede ni arrancar Propieza de primera vaquita a fondo Me tomo un placa-placa y después te descoloco todo ¡Vamos! El que se me vaya a veces no acelero El que empieza el juego y pongo freno Este no puede, no es un rapero bueno Y encima de eso con los lentes se hace el viajero No, no, no sos un viajero, nada, pibe Le querés hacer el retorno y no lo entiende Este me parece que el juego ya no lo entiende Y soy la ficha que está dando el tablero Y no nunca lo viste Es algo más nuevo, algo que da vuelta Prima que pretende que incenta A toda la gente incentiva El que está en la cima y de arriba lo bajo y se revienta Este es peor aburrimiento que una misa Este es peor aburrimiento que una misa Me estás hablando de todo el fuego lento Yo te mato, excremento, puto, te quedo en esa ceniza Perra no estás pasando Yo acá, acá no estás pasando Y el estilo va así cesar Y vos sin resar, vos ni me estás ganando Esta mierda va cínica Y es un problema crítico La verdad yo no estoy crítico Pero perra esta es la puta garchada olímpica Perra moriste de intento Vos no vos con esa mera Ahora no gasta el intento Y la verdad Que el pozo patarrastroso Empezaste a rapear Y me puse tu como un nervioso ¿Qué estás diciendo? Si no, vos te está partiendo Con esa base que ahora Lo que te hace más sorprendido Lo voy a sacar a entonar Si te mato con estilo Bien probado Vos no podés escuchar Y ahora mismo Me ganan los zapatos Pero vos unimos En el próximo Pudo cruzar ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Buenas vueltas! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Buenas vueltas! 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 Igual yo lo mando, perra no, te hago el salmón, no te hago el salmón, perra, te echo vinagre No sé qué estoy diciendo, pero ahora estoy haciendo, en todas las clases, no estoy sufriendo Y así lo hago, y tranquilo, no soy volador, paro con alumno, callo de la boca, perra, acaso, como profesor ¡Ay, ay! Es normal que el cine te pretenda que está engañando, que diga que está funcionando y nada es extraño O decir que a mí me está estrapando, y si me cae encima y piensa que lo está logrando y no lo mismo Si vos estás muy lejos, no entras en el tiempo y encima tampoco estaré en el mismo Este es muy distinto cuando lo hace medio lento y el modesto, soy yo que cuando lo hago es más distinto No lo pretende, no lo entiende con su mente, parece su mente, pequeño y de repente Este medio noño se mete en su enoje, porque no entiende cómo lo hace lograr a ver malmente Es muy lenta ya la cosa, en una base que no entiendo cómo se destroza Pero analiza y entra como cada prosa, pa' descuidar toda la Argentina, que es deliciosa Desde arriba, es algo más fatal que quiere inspirar Quieren hacerlo a juego muy lento, pero no nos pueden ni demostrar Este me dice que se me cae, pero se me caso que no juega Quiere hacerse el vuelo y nos ganan el juego de la moneda ¡Echo! ¡Fuertes los aplausos! ¡Decisión de jurado en 3, 2, 1! ¡Pasa Agustín!